ORT informa El gobernador Américo Villarreal Anaya lamentó las declaraciones de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, donde sostiene que de llegar a la presidencia del país podría cerrar la refinería de Pemex ubicada en Ciudad Madero, aunque en su discurso dijo que en Tampico. El mandatario estatal sostuvo que es un tema electoral, por lo que pidió a Xochitl Gálvez presente su proyecto cuando acude a Tamaulipas a realizar su gira presidencial. Declaró que los bienes son propiedad de la nación y en lo que se refiere a la refinería de Madero se está tratando de contar con una mayor capacidad de refinación, una vez que el último dato que se tiene es que diariamente se han procesado 160 mil barriles de diésel y gasolina. El Registro Federal de Electores iniciará en esta semana la depuración de la lista nominal de electores de Tamaulipas para tener el documento definitivo de todos los ciudadanos que podrán votar en las elecciones del 2 de junio que ya se aproximan. El vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortés, explicó que constantemente se da de baja del padrón a quienes fallecen o a quienes son inhabilitados en sus derechos políticos por problemas jurídico-penales. Detalló que a la fecha el padrón electoral en Tamaulipas es de 2.902.811 personas, de las que 68.807 hicieron el trámite, pero no han recogido la credencial de elector, así que tendrán hasta el próximo 14 de marzo como fecha límite para acudir a recoger su documento. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Victoria, Jorge Adán Contreras Galván, rechazó que dentro de este organismo existan empresas que han sido vetadas por el gobierno del Estado, aunque reconoció que hay algunas constructoras que tuvieron participación en las licitaciones que se ejercieron en la pasada de administración panista, añadió que fueron casos contados y a través de subcontrataciones. La mayoría de las empresas que están en la lista negra, dijo son de reciente creación y agregó que muchas de ellas ni siquiera han podido ser localizadas debido a que tienen direcciones falsas. ORT te informó.